El fortalecimiento identitario ha sido el tema eje que se ha abordado en un encuentro de estudiantes de pueblos originarios que tuvo lugar este fin de semana en Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba. Esta es una iniciativa que fue organizada por la Dirección General de Educación Superior. Estamos en comunicación con el coordinador de este espacio, con Alberto Ferreira. Alberto, buenos días. Hola, buen día, Paula. Buenos días, Noelia. Gracias por llamar. Gracias por interesarse en este tema. Gracias por incluirlo en una agenda del programa. Alberto, hubo gente de la ciudad de Río Cuarto, más precisamente integrantes del Centro de Estudiantes del Instituto Superior. Ramón Menéndez Pidal, de la ciudad, que participaron en esta iniciativa. ¿Cómo surge la puesta en marcha de la misma? Bueno, esto fue un encuentro destinado a, como bien lo dijiste, a estudiantes, pero estudiantes del Instituto de Nivel Superior que perciben una beca que está destinada, que nosotros llamamos becas de estímulo económico para estudiantes pertenecientes a pueblos originarios. En el marco de pensar esa beca, del otorgamiento de esa beca, de la difusión, etc., nos pusimos a pensar en la posibilidad de profundizar en el sentido de la beca que supere o que vaya más allá del recurso económico que se les entrega y que consideramos muy importante en tanto el acompañamiento de las instancias de ingresos, de permanencia y de ingresos de los estudiantes. En ese marco, pensando en esto, nos propusimos avanzar, profundizar en algunas temáticas y así es como surge este encuentro con algunos ejes de trabajo. Por ejemplo, trabajamos sobre diversidad, desigualdad, interculturalidad, trabajamos sobre qué significa ser docente, perdón, qué significa ser indígena hoy acá en la ciudad de Córdoba y qué significa ser un docente indígena teniendo en cuenta que el encuentro estaba destinado a estudiantes de formación docente, estudiantes que el día de mañana, algunos dentro de muy poquito, van a ser docentes. Y nos parecía interesante caminarlo hacia el fortalecimiento identitario, hacia el fortalecimiento de la identidad, toda vez que esta beca requiere de un aval de alguna autoridad indígena, pero eso es muy fácil en las provincias, es una beca que surge del Instituto Nacional de Formación Docente y eso es muy fácil en algunas provincias del norte de nuestro país, pero hoy conseguir un aval indígena en Río Cuarto no es algo tan simple. Y los estudiantes, para poder acceder a esta beca, tienen que hacer un relato, tienen que generar un relato donde cuentan sus orígenes, donde profundizan en la búsqueda de su identidad. Un poco esa fue la idea que nos llevó a juntarnos, a encontrarnos, a todos aquellos estudiantes que pertenecen, se reconocen, primero, perciben la beca o bien se reconocen como pertenecientes a pueblos originarios sin percibir la beca. Y en tercer lugar, destinado a aquellos estudiantes muy interesados en la temática. Alberto, disculpame, te hago una consulta, porque, a ver, hay miradas todavía políticas y miradas de medios de comunicación que los perciben a los pueblos originarios como pueblos sometidos, como pueblos que viven de manera precaria en sus propias tierras, en definitiva. ¿Cómo se autoperciben estos estudiantes? Sí, es verdad, hay una... O sea, no pasaron 500 años en vano, ¿no? La verdad que hay una estigmatización, hay una invisibilización, y nos parece interesante avanzar sobre eso, ¿no? Sobre la visibilización. Y también tratar de avanzar en aquel congelamiento de ciertas fotografías o ciertas imágenes que nos rondan en nuestra historia oficial, ¿no? El indio, el indígena, el originario, es aquel que se viste de determinados modos, que tiene arco y flecha todavía, y la verdad que no. La verdad que está entre nosotros, que se viste igual que nosotros, pero que en su sangre corre, que en su vena corre sangre originaria, ¿no? De pueblos originarios. Entonces, también va a destacar que el último censo en Argentina nos dijo que el 56% de la población tiene orígenes, tiene raíces indígenas, ¿no? Y eso me parece importante. Y me parece que el encuentro favoreció eso, ¿no? El encuentro de estudiantes que se pueden mirar reconociéndose a unos con otros, ¿no? Entonces, tuvimos estudiantes que se reconocen descendientes de Tobas, descendientes de Guaraníes, de Huichis, de todas las comunidades. Bueno, y las de Córdoba, ¿no? Como en Chinón, la comunidad de Tocotoco, etc. Por último, Alberto, ¿tienen ustedes un registro de la población estudiantil que está recibiendo esta beca en este momento? Este, esta beca la están percibiendo aproximadamente 300 estudiantes, considerando las cohortes 2014, 2015 y 2016, siendo el año 2000, perdón, 2014, 15, 16, 4 años. Desde el 2014 al 2017. Tenemos 300 becas adjudicadas con ese proceso que te dije, ¿no? El proceso de adjudicación de becas que consiste o en el aval de una autoridad indígena o en la creación del propio relato. Diciendo este último año, un salto cuantitativo en la cantidad de becas otorgadas. Este año hemos otorgado 160 becas para estudiantes de pueblos originarios, donde por fin se suma Río Cuarto, ¿no? Donde por fin aparecen estudiantes de Río Cuarto que se autorreconocen pertenecientes o descendientes de un pueblo original. Alberto, muchísimas gracias por hacer un aporte a visibilizar este tema. No, gracias a ustedes. Estamos a disposición. La verdad que ha sido un encuentro muy interesante. Asistieron más de 200 estudiantes, algunos docentes, más de 200 personas que estuvimos durante tres días y que la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora y un aporte para la formación docente de los estudiantes. Gracias, Alberto, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete!